¿Qué es el Seguro para la Vivienda? Pues precisamente eso, que hagan conciencia de que el peso que se recauda por el impuesto predial es el peso que nos da el gobierno federal para obra pública. Entonces a cuña pues a veces nos quejamos de que no está en las mejores condiciones, pero sí tenemos mucho rezago con los contribuyentes en el pago del predial. Afortunadamente nos hemos estado acercando a la industria maquiladora, hemos tenido buena respuesta, hemos estado en Canacintra y en la Canaco y los socios también han tenido la aceptación de nuestra plática, la conciencia y sí hemos tenido buena respuesta por parte de ellos para el pago del predial. Sí, tenemos la cobertura de hasta por 100 mil pesos del Seguro de Vivienda. La vivienda sí tiene que ser con los muros de concreto porque se han acercado personas que quieren la póliza. Si las podemos extender nada más que al momento de que sufran desafortunadamente un siniestro, la compañía de seguro no se va a hacer responsable porque hay esas políticas que están establecidas para el contrato. Pero sí con techos tipo de madera con una buena estructura, esos sí están cubiertos y es por incendio e inundación, vientos tempestuosos, caída de árboles encima de las casas y colisión de vehículos al frente de las mismas. ¡Gracias!